Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al videotutorial número 4, en el cual vamos a trabajar específicamente sobre los contenidos de la página. Ya trabajamos la parte de cabecera de navegación y ahora vamos a concentrarnos en los contenidos. Aquí ya tengo abierta mi página web, la que hemos venido trabajando a lo largo de los videotutoriales. Y aquí tengo abierto tanto la hoja de estilo como el código de la página como tal. Para hacer eso, recuerden que nosotros veníamos trabajando dentro del body, habíamos creado un div, en el div teníamos los contenidos como tal. Pero vamos a trabajar ahora aquí aparte, después del NAS, vamos a trabajar acá dentro del div para garantizar que lo que vamos a hacer no lo vaya trabajando automáticamente con los estilos del div que nos están organizando y centrando la información en la página web. Lo primero que tengo que hacer es crear una sección, ¿cierto? Eso quiere decir que voy a crear una sección. Dentro de esta sección voy a tener un artículo. Dentro de ese artículo voy a manejar un título. Lo voy a utilizar aprovechando que ya tengo los estilos para H2 con H2. Aquí le voy a colocar, bueno, vamos a hacer esto, computador portátil. Como ya tengo el H2 definido, entonces ahora voy a colocar una etiqueta que es nueva en HTML5 que se llama figure. Que semánticamente el figure nos permite establecer algunos contenidos de tipo visual, como imágenes, videos, que reconoce, digamos, y especifica el lenguaje a través de la etiqueta. Para que, si ustedes recuerdan, en el video pasado hablábamos de que HTML5 va más orientado hacia una programación o hacia un diseño semántico. Es porque el HTML5 ha especificado mucho más cada uno de los elementos que componen una página web, haciendo que cada uno tenga una correlación con una etiqueta o algún elemento específico. En este caso el figure que estamos creando nos va a servir para manejar una imagen que vamos a enlazar, bueno, enlacemos la de una vez. Entonces, si yo vengo aquí al escritorio, aquí estoy en el escritorio, voy a maximizar esto, y aquí. En el escritorio entonces tengo mi directorio img, yo ya había descargado esta imagen que están viendo aquí, que es pg.jpg. Voy a, bueno, la puedo manejar con esta misma extensión, o le puedo cambiar la extensión, como es un archivo, digamos, prácticamente del mismo tipo. Simplemente aquí le digo jpg, le doy enter y ya queda. Listo. Entonces, vuelvo aquí al código. Yo sé que la carpeta de imágenes se llama img, le coloco slash, y de una vez coloco entonces pc.jpg. El texto alternativo, le voy a colocar de una vez computador, portátil, colocamos esta en la mayúscula para que se vea más bonito. Listo. Después de ese img, vamos a utilizar otra etiqueta que hace parte del figure, que se llama el figure, el figure, el figure, perdón, caption. El figure, 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 el figure ambos a través de un spam por ejemplo para tener digamos como una presentación lineal de una información vamos a crear el spam aquí dentro de este spam vamos a crear entonces vamos a aprovechar este hr que ya lo tenemos aquí creado perdón este a que es la etiqueta de hipervínculo vamos a colocarle aquí y aquí le voy a colocar imagen computador y la página o el hr lo vamos a colocar por ejemplo a una página puede ser la de hr.com y aquí en el texto entonces le vamos a colocar computador bueno ahorita vamos a ver cómo va quedando esto eh adicionalmente vamos a dejar bueno el figure ya lo dejamos aquí listo pero dentro del artículo vamos a crear también un párrafo lo va a crear aquí y ese párrafo me va a tener que mostrar un contenido específico de texto para eso voy a apoyarme de una página web que se utiliza para generar texto falso para algunas páginas que se llama esta página lipsum.com vamos a volver aquí yo la puedo seleccionar en el idioma español el menú entonces aquí él me está diciendo cuántos párrafos palabras bytes o listas quiero crear si quiero que comience con el término lore en ipsum entonces aquí simplemente le digo que quiero crear un párrafo y que me genere ese párrafo como tal aquí ya me lo está generando entonces simplemente lo copio y vengo y lo pego acá a muchos de ustedes se les ha hecho el comentario en lo que han venido trabajando de si vienen trabajando con plantillas porque esta herramienta es muy usada por algunos programadores o diseñadores para maquetar digamos de mejor forma los artículos y ver cómo queda la presentación de los mismos en una plantilla pre diseñada no quiere decir esto que solamente esas personas pueden usar, ustedes también lo pueden usar pero digamos que si salimos de la duda preguntándoles a ustedes si de verdad han construido la plantilla como tal todo el diseño del sitio o simplemente se han basado en crear digamos sus contenidos a partir de una plantilla ya pre diseñada eso pues digamos como para dar un poquito de claridad en ese tema ¿listo? entonces ya tengo mi artículo aquí creado ¿cierto? aquí tengo mi section en la sección tengo o en la sección tengo un artículo con una figura tengo un párrafo y todo digamos eso está dentro del artículo con un título también ahora voy a crear otro elemento de esta página web que es el aside el aside es un bloque de contenido que puedo crear para separar también la información ese bloque por lo general va a uno de los lados de la página y me sirve por ejemplo para colocar widgets de por ejemplo de Facebook, de Twitter o para crear por ejemplo menús adicionales que requieran un sitio web porque de pronto en la parte superior colocar todos los ítems de menú va a ser un poco engorroso cuando es una página por ejemplo corporativa que puede tener un número grande de secciones entonces aquí voy a crear el aside dentro del aside voy a copiar un poquito de código pues para no hacer digamos algo que ya venía trabajando vamos a copiar este código y en el aside para que ustedes vean la diferencia no voy a llamar la clase sino que simplemente lo voy a dejar así y en los li tampoco voy a llamar la clase que creamos en el video tutorial pasado para manejar los estilos simplemente voy a dejarlo así para que ustedes vean el ejemplo no voy a cambiar los enlaces para que sean los mismos pero solamente me voy a avanzar en crear el ejemplo entonces tengo listo mi aside y finalmente voy a crear un pie de página o un footer o footer como le dicen algunos diseñadores para tener digamos un pie de página en este pie de página que es la parte inferior que se va a ver de nuestra página web por lo general se coloca información de contacto, derechos que tiene el sitio y alguna información relevante que no está dentro de los artículos ni dentro de los contenidos sino que se ven directamente en el home aquí simplemente le voy a colocar copy, write casi siempre todos los sitios tienen esto todos los derechos reservados no le voy a colocar nada más por abajo igual ustedes aquí dentro del footer pueden colocar un figure, pueden colocar un párrafo pueden colocar enlaces todo lo que quieran colocar lo pueden colocar dentro del footer digamos que la identificación de la etiqueta al separarlo y no manejarlo ni como un artículo ni como otro elemento es porque cuando programe también sus estilos en CSS ya él va a saber que se debe ubicar en la parte inferior de la página porque ya está prediseñado o predefinido de que esto se maneja de esta forma ok vamos a ver un momentico aquí como nos está quedando nuestra página por acá ya esta página pues ustedes la vieron en texto falso aquí voy a refrescar y si ustedes se dan cuenta aquí me alcanzó a tomar los estilos de los de I o no sé si sería el UL que tenemos allí definidos pero no importa vamos a dejar por ahora esto así si ustedes se dan cuenta prácticamente todo está todo está pegado porque hasta ahora no hemos ajustado absolutamente nada del CSS pero si revisan por lo menos el texto, la imagen y el texto del párrafo del título los botones están alineados con el margen que nos estamos definiendo para la página web a través del CSS cuando creamos el contenedor entonces por eso les decía que nos ahorra código porque si no tendríamos que cada uno de los elementos estar codificando el CSS para alinearlo de esta forma con el contenedor nos ahorramos todo ese código y solamente manejamos una sola codificación en CSS para todo el cuerpo de la página de computadora bueno vamos ahora entonces a empezar a ajustar un poquito nuestro CSS tanto para los section como para la site como para el footer vamos a mejorar algo del párrafo y vamos a hacer algo de pronto con pseudo clase para letra capital en CSS lo que pasa es que en los videos he tratado de trabajarlo de una forma mucho más básica para que ustedes ya a partir de ahí puedan empezar a mejorar a consultar a buscar material que hay en el curso para que mejoren también sus trabajos bueno como estamos hablando de clases no las voy a tocar en este momento entonces voy a venir aquí si ustedes miran estos son los elementos que habíamos definido para etiquetas en CSS entonces teníamos el body H1, H2, header, nav, UL y LI por eso tenemos un margin auto y un padding top en LI tenemos estos colores que son los que nos están mostrando allí inherentemente a la clase porque en las clases también teníamos el menú una subclase perdón ah no es una subclase menú link menú visitate cover y active entonces lo primero que vamos a hacer es crear el CSS para la sección ¿por qué? porque lo que queremos hacer ahorita voy a devolverme aquí a la página es que la sección se vea separada de la site y del footer para que digamos el visitante puede identificar los tres bloques de información que vamos a mostrar allí entonces si ustedes recuerdan me vengo para el CSS acá si ustedes recuerdan la sección el contenido estábamos trabajándolo con un ancho de mil píxeles ¿sí? con base a eso entonces vamos a trabajar la distribución de cada uno de los elementos entonces lo primero que hago es definir el section ¿cierto? voy a abrir aquí perdón listo y voy a cerrar de una vez acá esto lo quito en el section entonces vamos primero a establecer un ancho ¿cierto? de vamos a hacerlo con 700 píxeles por ahora y vamos a ver si lo tenemos que ajustar adicionalmente vamos a colocarle para empezar a identificar cada uno de los elementos lo voy a hacer así para el ejemplo pero por favor cuando ustedes lo hagan en sus páginas tengan en cuenta el manejo de colores vamos a usar un background en este vamos a usar un white quiere decir que nos va a quedar con un fondo de color blanco vamos a utilizar un alto un height de hagámoslo de 600 píxeles más o menos para que veamos el tamaño y vamos a manejar un float a la izquierda para que nos empiece a alinear mucho mejor ese espacio o esa porción de contenido que va a tener nuestra página web entonces lo digo float left voy a guardar cambios y voy a refrescar aquí un momentico para que ustedes den cuenta cómo va cambiando la información entonces si ustedes se dan cuenta ya tengo ya tengo digamos un una distribución mucho más organizada aún me está volando el aside que lo tengo acá donde tengo estos botones y el footer pero ya vamos a proceder a configurarlos también entonces aquí vuelvo y llamo ahora a mi aside ¿cierto? perdón aside voy a abrir y a cerrar eso y en el aside entonces vamos a trabajar un ancho de 280px para más o menos sería 980 a ver si dejamos unos 20 de margen entonces 280px así como vamos a manejar también un background aquí vamos a cambiar el color por un gris para que ustedes vean la diferencia aunque ahí se va a notar pero pues como para diferenciar cada uno de los elementos que ustedes reconozcan cuál es el aside a ese aside le vamos a dar el mismo alto del section para que él nos quede un cuerpo uniforme porque si no nos quedaría más alto un elemento que el otro y se daría un espacio en blanco dentro del bloque de información de la página entonces el fade lo vamos a dejar al igual que en el section de 600px ok vamos a hacer un float también left para que nos vaya alineando hacia la de forma horizontal y hacia la izquierda los contenidos float left entonces aquí ya lo tengo y por último si ustedes recuerdan nosotros teníamos 1000px en el en el en el contenedor que se llama contenidos de ancho aquí nos están sobrando 20px entonces vamos a montar una separación con un margin left para ese aside para que él se desplace hacia la izquierda un poquito con una margen y separe el bloque del 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 y separe el borde del aside del section que estamos configurando también con el section entonces vamos a darle margin left igual a 20px punto y coma eh vamos a revisar entonces como va quedando paso a paso nuestro nuestra página web y ahora esta es la forma en que se ve ya ay perdón si ustedes se dan cuenta aquí ya tenemos los 20px que están separando este aside que es el gris de nuestro section que es este elemento que está aquí eh voy a ahorita hacer una modificación en el código o voy a hacer lo contrario voy a cambiar aquí el color para que ustedes porque es que se nos está perdiendo el h el título allí del artículo entonces lo voy a hacer aquí un gray y aquí si lo vamos a mandar en un white para ir separando listo control save me vengo para acá refresco y ahorita si se ven los textos en blanco el h3 que tenemos aquí que es el título listo ahora vamos a configurar nuestro footer el footer lo vamos a configurar también teniendo en cuenta que lo vamos a separar un poquito de el section y de la side en la parte superior para que no se vea pegado y siguiendo el ancho que tiene nuestro contenedor porque este footer si va a ocupar todo el ancho de la página comercial entonces aquí voy a colocar un footer voy a abrir y a cerrar de una vez aquí exacto entonces lo primero que hago es colocar un ancho un white ese ancho va a ser de 1000 px porque como les decía el debe ocupar el mismo ancho que tiene el contenedor principal si lo hago de 700 el footer solo llegaría hasta donde llega el section y la idea es que el footer como es la parte el pie de página de mi página web sea completo en el navegador listo adicionalmente voy a establecer un alto en este alto si depende mucho de los contenidos que ustedes vayan a montar si ustedes simplemente van a manejar como en este ejemplo una línea de texto plana puede ser un page de más de perdón de menos de 30 px porque no va a quedar muy alto pero si yo voy a colocar por ejemplo logos voy a colocar de pronto un icono de un canal de sindicación rss de pronto voy a colocar teléfonos de contacto correo electrónico con un hipervínculo por ejemplo una vez para alguna aplicación voy a colocar de pronto algún texto sobre derechos reservados mucho más específico allí voy a necesitar ampliar el hate en el css para que pueda ir montando la información en el video listo adicionalmente vamos a colocar un color de fondo como lo hemos venido haciendo aquí vamos a colocar un color de tipo coloquemos un marrón o un marrón pues para ver la diferencia un poquito también lo vamos a alinear para que quede de forma horizontal hacia la izquierda ¿cierto? ¿cierto? ¿le? vamos a establecer ahora entonces el margen superior un margin top para que ese footer no quede pegado a nuestro section y a nuestro aside entonces aquí le puedo dar unos 20px de margen así como lo hicimos con el otro y voy a aprovechar porque yo vi que de todas maneras por ahora ahorita les voy a mostrar algo aquí voy a refrescar esto y si ustedes ven ya aquí tengo perdón voy a cerrar aquí para que sea mejor y esto lo voy a ocultar aquí ya aparece mi footer ya está digamos es muy básico pero ya aparece el footer hace hasta una combinación bonita con el con la barra de navegación pero si ustedes se dan cuenta la barra de navegación está un poquito pegada al aside y al section entonces los voy a separar un poquito también con ccs aprovechando que ya tengo el código del margin top le voy a establecer aquí de una vez un margen superior y en el section también el margen superior y voy a copiar algo acá para que sea más bonito este estas cajas es que les voy a dar un bordeado a las esquinas del section con un borde radius al aside con un borde radius aquí hay mucho código ya cuando vamos más avanzados vamos a poder utilizar mucho código y finalmente al footer para que ya se vean redondeados igual que se está viendo el menú de navegación como tal voy a guardar los cambios me vengo para acá y le doy actualizar y ya se ve mucho más bonito se ve separado y si ustedes se dan cuenta allí tengo en el copyright todos los derechos el footer de mi página web ahora como dice copyright de pronto se ve un poquito feo así por el color entonces me puedo volver aquí al html en el footer voy a montar de una vez un h2 voy a montarlo acá para que me muere toda la línea entonces le digo h2 cierro y esta parte de aquí la corto aquí vengo y pego acá cierro después del texto no lo puedo cerrar después porque entonces no me va a funcionar sino aquí el h2 para que el h2 que dentro del footer guarda los cambios y aprovechando que ya tengo un estilo predefinido para el footer para el h2 perdón voy a ver cómo se ve acá se ve como de pronto es por el navegador o de pronto es por el tamaño de la fuente entonces hagamos otra cosa para dejar la pereza a un lado entonces me vengo para acá y lo voy a llamar mejor h3 y voy a crear rápidamente un h3 en el style voy a buscar donde tengo los h los h los h aquí entonces aquí voy a crear como para que me quede organizado el código este h2 lo copio lo voy a pegar acá y a partir de allí voy a editar mi h3 recuerden que nosotros teníamos dos familias de fuente puedo usar la indie flower o la shadow beam to light voy a usar pues la que está ya en el h usemos otra en el h voy a copiarla aquí voy a copiar esta parte nomás entonces en el h3 que es este que se va a llamar ahora h3 aquí voy a separar el código un poquito voy a utilizar es esta puente entonces esto lo borro o lo sobre escribo con lo que voy a pegar ahí el color white el margin left vamos a quitarle margin left pues para dejarlo más como un texto plano vamos a bajarlo a 10px nomás y el text align lo vamos a dejar en el centro ok eso nos va a quedar mucho mejor voy a darle aquí control save y me vengo para la presentación y vamos a ver como cambia esto acá aquí el problema es que se nos está saliendo este código acá voy a ver ahora sí bueno ahí se ve un poquito feo pero espere porque es que no nos guardó los cambios no nos guardó los cambios espérate a ver qué pasó acá control save control save otra vez h3 aquí en el prueba tenemos un h3 un h3 en el pude ah guardemos acá qué pena es que no ha guardado aquí también porque habíamos creado el h3 vamos a ver ahora sí cómo se ve eso se ve mucho mejor de pronto el tamaño no es el óptimo entonces voy a ajustarle una vez voy a volverlo a aquí en el css el h3 lo voy a dejar entonces en 20 voy a dejarlo en 30 a ver cómo se ve 4 los cambios y ahorita si se ve más grandecito se pierde por se nos está perdiendo por el pude ah ya sé por qué es es lo que les estaba comentando al principio si yo dejo muy limitado el pude entonces en alto él se va a ver ese espacio en blanco entonces lo voy a dejar grandecito lo voy a dejar de 70 píxeles guardo los cambios y ahorita sí se tiene que ver mucho mejor eso es y aún el pude está de pronto aquí podríamos colocarle al pude para ver si nos funciona un margin por de 20px para ver si él nos deja un espacio en blanco y nos sigue mostrando también un eso es un espacio en blanco al finalizar la página vamos a ver eso a ver si se ve mucho mejor esto digamos que es una forma muy sencilla de tener ya la distribución de contenidos aquí no estoy alineando de forma vertical ahora el problema que puedo tener aquí es porque tengo esta opción en css en los li que no me permite el tipo de estilo en lista entonces por eso se está mostrando simplemente lineal uno apilado dentro del otro pero si no quisiera usar li podría utilizar otro elemento simplemente lo relacionaría y allí podría por ejemplo un menú diferente o utilizar otra clase para crear ese menú y a esa clase asociarle pronto ya unos estilos mucho más específicos ¿sí? otra cosa que podría tener perdón aquí en este aside es imágenes de fondo yo vi un ejemplo muy bueno con un widget de twitter pero entonces él funciona online entonces por eso no pensé trabajarlo acá porque se perdería un poquito no funcionaría no estar online en el sitio ok vamos ahora a configurar unos estilos específicos ya trabajamos el twitter ahora vamos a mejorar un poquito la presentación del párrafo ese párrafo vamos a aquí separar este twitter de acá para que sea más organizado entonces sabemos que el párrafo es p cierto vamos a abrir y cerrar de una vez y entonces empecemos lo primero que podría configurar es un tamaño de fuente cierto un font cc ese font cc lo puedo dejar por ejemplo de 7px para establecer un tamaño específico de fuente para ese para ese párrafo también podría establecer un ancho de tipo como más grueso digamos no sé si es una traducción correcta la que estoy dando pero el font el font perdón el weight entonces sería más de tipo bolder bold o bolder vamos a dejar un alto de línea o sea para separar las líneas de ese párrafo específicamente porque si ustedes se dan cuenta el texto se ve súper apilado entonces por ejemplo para revistas o sitios que tienen que ver como con magazine de noticias es bueno que se presente una mejor organización del contenido entonces vamos a hacerlo de tipo line hey entonces le vamos a dar un alto de línea vamos a darle unos 20px a ver cómo se nos ve y finalmente le vamos a dar un padding de 10px para separar este párrafo también vamos a guardar los cambios y vamos a ver cómo se mejora nuestro párrafo bueno aquí de pronto el tamaño de fuente no nos sirve mucho pero vamos a mejorarle una vez entonces el pón si se lo vamos a mejorar a 24px el alto está como muy alto entonces lo vamos a dejar simplemente en 10px y vamos a dejar el padding como lo que vemos o el padding que lo tenemos vengo aquí actualizo y ahora me quedó supremamente grande la fuente estas son cosas que se pueden ir ajustando entonces vamos a dar una fuente de 14 o dejemos lo mejor de un píxel vamos a dejar la línea de 24 a ver si por eso nos mejora un poquito y vamos a guardar los cambios ahora me quedó supremamente pequeño perdón es que aquí me quedó con 15 vamos a dejarlo de 15 esa cosa no de un píxel porque nos queda supremamente pequeño eso ahora se ve mucho mejor aquí también podría manejar de una vez una alineación de texto ¿cierto? el text align lo podría manejar justify es un atributo o una propiedad de alineación que casi no se usa y es muy recomendable usarla porque no hay cosa más horrible que ver contenidos en una página web que no estén justificados muchas veces pensamos que simplemente debo alinear a la derecha o a la izquierda y ese justify nos permite tener una presentación mucho más estética de un párrafo porque se va a ver justificado entonces vamos a ver cómo se ve si ustedes ven por ejemplo se ve mucho mejor la presentación de esta forma y no como la manejamos aquí les quiero recordar el uso de la etiqueta span que hicimos por acá dentro de las side perdón dentro del section tenemos un texto y tenemos un hipervínculo que se llama computador portal eso como para que lo tengan en cuenta por eso el A quedó de esta forma porque los hipervínculos ya tienen un estilo CSS definido en nuestro en nuestra hoja de estilo y de esta forma se ve un poco diferente bueno yo creo que hay muchas cosas que ustedes pueden trabajar hay muchas 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 cosas chéveres que pueden trabajar estos son ejemplos básicos y yo quiero ir al tema básico es porque por ejemplo aquí por ejemplo tengo más elementos que puedo trabajar dentro del CSS del párrafo y la idea es que a partir de esto que es básico ustedes puedan empezar a investigar a usar el material del curso para mejorar mucho más sus sitios web para mejorar los contenidos por ejemplo yo he visto muchos ejercicios donde vienen trabajando digamos como una información muy básica en tablas de los elementos pero que bueno que de pronto ustedes manejen algo mucho más elaborado donde podamos tener una descripción de los artículos donde de pronto a través de un enlace yo pueda ver imágenes de ese artículo pueda ver más información del artículo o simplemente colocando un enlace sin colocar el párrafo por ejemplo colocaría la imagen y le colocaría el enlace diciendo ver más entonces podría tener más información del artículo para lo que tiene que ver con el tema de ventas ya ahora sí vengo a mostrarles las páginas que me faltan voy a tratar de subir este código al curso porque la verdad no lo he hecho pero yo creo que hasta hoy vamos a subir videos tutoriales de html5 porque ya con eso ustedes tienen material suficiente para construir sus páginas web entonces voy a subir el código y yo creo que ya a partir de esta semana vamos a meterle la ficha mucho al tema de sms otra página que les quiero recomendar es esta que encontré buscando información sobre sms sobre css y es el efecto caption a imágenes con css perdón con css cpress esta página aquí está tutustips.com yo igual en en la información del video cuando lo suban les coloco los enlaces y si ustedes se dan cuenta aquí les explican cómo generar el html a través de una clase por medio de un menú con unas listas y todo el css que pueden utilizar que está aquí explicado y documentado para ver esto que está por acá está la opción para ver el ejemplo aquí para demostración miren lo bonito que se ve esto y está trabajado con sólo html de simple y css c3 así ustedes podrían crear el menú de sus artículos para la tienda virtual y tendrían el botón de visitar no quise hacerlo a través de un ejercicio porque me parece que el tutorial está muy bien explicado código a código los elementos que componen todo entonces aquí tenemos un div un img para una imagen tenemos el fit caption con la etiqueta figure donde tenemos un título tenemos el span y tenemos un intervínculo que prácticamente es lo que trabajamos hoy y aquí tenemos los css de los contenedores y empieza a explicarnos otros efectos avanzados recuerden que si ustedes están utilizando normalize y prefix free que fue lo que utilizamos en los primeros videos no van a necesitar utilizar todo esto a través de cada framework o a través de cada montón de los navegadores sino que simplemente utilizan el perspective los puntos y manejan los píxeles ya si lo quieren utilizar es cuestión de ustedes si lo quieren hacer pero no hay necesidad de pronto que lo trabajen de esta forma y eso digamos para que puedan mejorar mucho más y se den cuenta de todo lo que se pueda hacer con css3 como les decía al principio html5 porque a veces nosotros nos estrellamos por eso porque pensamos que html5 al usarlo ya me va a crear una página muy bonita muy bien elaborada y el html5 lo que nos da más es la semántica con la cual se escribe una página web quiere decir que identifica los elementos los contenidos y todo aquello que hace parte de la página web pero la que mejora el aspecto visual la presentación el diseño de los contenidos es específicamente el css que es lo que estamos viendo ahorita ustedes se dieron cuenta en este ejemplo cuando empezamos a trabajar que cuando creamos el section el aside y el footer y lo dejamos en html simplemente sería como un texto pegado sin ningún formato pero cuando empezamos a trabajar el css3 con cada uno de estos elementos ya vemos como se ve bonita pues no estoy diciendo que sea súper bonita pero ya se ve diferente nuestra página web finalmente para terminar les quiero recomendar esta página html5 bolderplay.com donde pueden descargar un proyecto básico de html que les va a ahorrar también descarga líneas de código en este ya están algunas librerías como la prefix free la prefix free perdón el modernizer y otras ya establecidas simplemente tengo que descargar download le digo donde lo quiero guardar yo lo voy a guardar aquí en el escritorio le digo guardar eso no se demora mucho porque es un zip me vengo para el escritorio perdón para el escritorio donde está el escritorio aquí me vengo para el escritorio voy a cerrar aquí un momentico aquí lo tengo le doble clic y aquí ya tengo mi proyecto y si ustedes se dan cuenta ya tengo una base importante de avance tengo la carpeta JS con el main plugins tengo algunos robots txt para mejorar la indexación en buscadores un index y tengo también un css establecido con el normalize y el main.ss ¿cómo se ve esto? esto se ve de esta forma solamente se ve así pero entonces ya les va a ahorrar un poquito de código si veo aquí cómo está esto con ya se ve de esta forma ya este tiene clases específicas para algunos navegadores de internet explorer ya tiene todo lo que son etiquetas y aquí tenemos los scripts de ajax de creo que por aquí bijota query y los plugins que estamos manejando allí el sitio está vacío no lo van a encontrar ya construido para hacerlo pero si van a encontrar muchas cosas que les va a ahorrar trabajo si ustedes lo quieren hacer de la forma normal como lo estábamos haciendo pues también lo pueden iniciar de esa forma no hay ningún problema lo importante es que trabajen lo importante es que usen estos videotutoriales este es el último videotutorial que vamos a subir de html5 ya a partir de aquí para los días que quedan para la entrega de la actividad nos vamos a centrar en los foros para dar soporte a las inquietudes que tengan y de todas maneras espero que este material sea de mucho agrado para todos ustedes y que les haya servido en la construcción de los proyectos web muchas gracias a todos y un buen día gracias